Ana Bárbara, bienvenida y muchas gracias por regalarnos estos minuticos en la hora. Hola, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, aquí la verdad, haciendo caso a las peticiones que todavía aquí en California, pues como viste hay un poco de confusión. Son realmente peticiones que son opcionales todavía, es decir, hemos salido básicamente al súper, que es lo que se necesita y nada más, pero hay que permanecer en casa por seguridad y por la salud de todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo vives esta cuarentena con tus pequeños en casa, con tus compromisos? ¿Cómo es esta nueva rutina que ha llegado a la vida de todos? Mira, yo no sé si vaya a romper un poco el esquema de lo que se está viviendo y como quizá mucha gente he visto que de repente dicen que ya no saben qué hacer, yo la he pasado, la verdad, muy bien, pero hay que tomar en cuenta que yo soy súper positiva. ¡Qué bueno! Pues la verdad, es decir, yo tenía mucho tiempo que no reposo, hasta enferma, me toca trabajar porque pues soy una persona muy responsable y como mi talento es cantar, componer y bueno, para poder llevarle al mundo la música, pues hay que salir a la calle, al mundo a promocionar. Pues ahora me tomé estos días básicamente como de un descanso obligado, increíble, la verdad es que yo estuve enferma la semana pasada, sí me asusté, les soy honesta, porque me dio muchísima tos, pero de repente, obviamente yo venía como de unos días con mucho estrés, mucho trabajo, entonces me decidí quedar en casa ocho días sin salir ni a la puerta. Muy bien. Quédate con Hola TV.